¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a continuar programando la tarjeta Curiosity Nano. Esta vez vamos a configurar dos salidas digitales y la programación la vamos a hacer en el compilador XC8 de MPLABX. Esto quiere decir que no vamos a utilizar Code Configurator. Como podemos apreciar tenemos conectados dos LEDs, uno de color amarillo y el otro de color azul, los cuales están conmutando su estado cada segundo. Bueno, estoy conectando los LEDs directamente a la tarjeta porque debemos recordar o de saber que esta tarjeta cuenta con un controlador de voltaje. Este controlador de voltaje a su vez está dividido en dos reguladores de voltaje. Un regulador que va a alimentar directamente al debugger, que necesita 3.3 voltios a la entrada del debugger. Y un segundo regulador de voltaje que tiene un voltaje ajustable que va a alimentar al microcontrolador PIC16F18446 y a sus periféricos de salida. Si es que leemos el datasheet de este PIC, allí vamos a poder apreciar que los pines de entradas y salidas digitales y analógicas van a estar determinados por el voltaje de alimentación que recibe el microcontrolador más o menos 0.3 voltios. Pero de fábrica o microchip nos entrega estas tarjetas, en todo caso el Curiosity Nano, con un voltaje de alimentación para el microcontrolador directo de 3.3 voltios. Ahora, este voltaje es ajustable. Nosotros podemos regular este voltaje para que llegue a los 5 voltios, que es la alimentación común que tenemos para los microcontroladores de microchip. Al alimentarlo con 5 voltios, obviamente que a las salidas y a las entradas digitales también tendría que alimentarlas con 5 voltios. En ese caso, sí necesitaríamos colocar una resistencia limitadora para que no se quemen nuestros LEDs. Pero como ya les había dicho, de fábrica está configurado para que el microcontrolador reciba una alimentación de 3.3 voltios. Ahora, también podemos alimentar con una fuente externa al Curiosity Nano, para que el microcontrolador reciba ese voltaje externo de 5 voltios directamente. Y en ese momento sí tendría que colocar resistencias limitadoras para los LEDs. Bueno, ahora sí vamos a pasar a ver la programación. Bueno, ya estamos aquí en el IDE de MPLAB-X y esta es la programación en el XC8 para la configuración de las salidas digitales. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es incluir los ficheros y los registros del microcontrolador 16F18446. Recordemos que el Curiosity Nano trabaja con este microcontrolador. Luego vamos a definir la frecuencia del oscilador interno. Vamos a trabajar con el oscilador interno. Vamos a configurar o vamos a establecer que la frecuencia sea de 4 MHz. Seguidamente estoy definiendo la palabra Yellow LED al pin RA2. Entonces el LED amarillo lo vamos a asignar al pin RA2. De la misma manera vamos a asignar la palabra Blue-LED al pin RB5. Va a ser nuestra segunda salida digital. La primera va a ser Yellow LED, que es el pin RA2. Seguidamente pasamos a la función principal, en la cual con estos registros que estoy seleccionando vamos a poder configurar el oscilador interno. Estoy configurando mediante estos registros que el oscilador interno trabaje con una frecuencia de 4 MHz. Cabe resaltar que yo puedo elegir la configuración de velocidad de la frecuencia del oscilador interno en un rango de 2 KHz hasta 32 MHz. Dicho eso, debemos recordar que con los registros TRIS, PORT y LAT vamos a poder configurar las entradas y salidas de nuestro microcontrolador. Rápidamente recordamos que con el registro TRIS vamos a poder habilitar si es que nuestro pin va a ser de entrada o de salida. Si es que el bit del registro TRIS es configurado a cero, entonces estamos configurando una salida digital. Mientras que si ponemos este bit A1 en el registro TRIS, estamos configurando una entrada digital. También debemos recordar que el microcontrolador 16F1844A cuenta con tres puertos, el puerto A, el puerto B y el puerto C. Estos tres puertos también cuentan con entradas analógicas y pueden ser configurados como entradas o salidas digitales. Si, entonces con el registro TRIS configuramos si es que los pines van a ser configurados como entradas o salidas. Ahora, con el registro PORT nosotros vamos a poder leer las entradas digitales. Y mientras que con el registro LAT vamos a poder escribir las salidas digitales. En otras palabras, todos los pines que estén configurados como entradas van a poder ser leídos con los registros PORT. Y si es que yo quiero establecer estados de alto o bajo en las salidas digitales, esto lo hago mediante el registro LAT. También debemos recordar o establecer que el registro ANSEL va a poder habilitar o deshabilitar las entradas analógicas. El microcontrolador 16F1844A cuenta con entradas analógicas en los tres puertos como ya había dicho. Para habilitar estos puertos debo colocar el registro ANSEL y especificar el bit. Si es que es cero, estoy deshabilitando la entrada analógica. Y si es que pongo a uno el bit del registro ANSEL, estoy habilitando las entradas analógicas. Dicho eso, entonces vamos a poner los registros TRIS-A, TRIS-B y TRIS-C a nivel bajo. Eso quiere decir que los tres puertos van a ser configurados como salidas digitales. También estamos configurando los registros ANSEL-A, ANSEL-B y ANSEL-C. También los estamos estableciendo los tres registros a cero. Esto quiere decir que estamos habilitando las entradas analógicas de los tres puertos. Y vamos a trabajar con los tres puertos como entradas o salidas digitales. Y con el registro LAT-A, LAT-D y LAT-C vamos a establecer a nivel bajo los tres puertos que tenemos configurados como salidas digitales. Dicho eso, vamos a pasar al bucle infinito que está dentro del WIDE. Y vamos a primero conmutar el estado del pin RA2. Esto quiere decir que primero vamos a conmutar el LED amarillo. Esto lo hacemos trabajando con el registro LAT-A y vamos a conmutar el bit RA2, como ya habíamos dicho con esta instrucción. De la misma manera vamos a hacer esto con el bit RC5. Entonces vamos a conmutar el estado del LED azul. Esto lo hacemos con el registro LAT-B. En esta instrucción entonces estamos generando la conmutación de estado. Y esta conmutación se va a realizar cada un segundo. Por eso estamos utilizando la instrucción de retardo delay milisegundos. Mil milisegundos es un segundo. Y esta sería la programación entonces que podemos utilizar para programar el Curiosity Nano o las salidas del Curiosity Nano sin necesidad de utilizar el Code Configurator. Bueno, espero que este tutorial les haya sido de utilidad. No se olviden suscribirse, comentar y darle like a este video. Muchas gracias.